Hola Miguel es que es muy raro esto porque ahora que desde el episodio pasado estamos grabando en la misma pantalla y a mí se me sigue podemos hacerlo de los mismos y ahora ya es como un poco absurdo saludarte pero bueno, oye, hay que dar la bienvenida a este espacio, aunque sea aquí, ahí como lo tenemos configurado ahora, cada episodio a partir de ahora, un nuevo background sí este es diferente al de la semana pasada veremos la semana que viene faltará la pared, estaremos en mitad de una pradera ahora que ya no hablamos del tiempo pues vamos cambiando los fondos de nuestros espacios fíjate entonces bueno, vamos a probar esta semana a hacerlo así esperemos poder grabar este podcast sin más interrupciones llevamos como 10 minutos esperando a que nuestra perra deje de hacer el show hay obras en la calle así que esperamos que no haya molestias sonoras en la medida de lo posible sobre todo para el podcast está bien que el audio exacto, esperamos que no la imagen de fondo esperamos que no vaya más y que nuestro maravilloso micro no pille todo el ruido que hay en el exterior así que vamos allá pero bueno, si no, igualmente a lo mejor esto quedará como unas tomas falsas y haremos lo que tú has llamado ¿cómo has dicho? building better after dark o algo así en plan, si no estoy a grabar por la noche si no sale bien este pues habrá que hacerlo a oscuras y en vez de ir con el café con un gin tánico o algo así venga, sí, sí, sí exacto me parece bien acabará pasando y podría ser también un buen momento hacerlo por las noches yo no soy muy ave nocturna un poco rollo como consultorio estos de radio que la gente llame contándonos sus problemas hola, encantado de saludarte pero es fantástico porque building better yo creo que abre el espacio para eso ¿no? sí building better for all ¿no? ese será el momento en el que abriremos este consultorio bueno, ahí lo dejamos igualmente siempre también invitamos a las personas que nos escucháis que si queréis que hablamos de temillas que os interesan nosotros encantados de que nos lancéis ideas y poder ¿no? como tirar del hilo de movidas que le pasan a otras personas a otros equipos, empresas y poder también reflexionar al respecto de todos modos hoy nos hemos creo que la semana pasada hablamos de algo que podíamos hablar esta y nos lo acabamos de petar pero traemos temillas de cosas que ahora que lo dices ¿verdad? ahora que lo dices ¿está apuntado aquí en el día? no sí sí sí, lo tenemos apuntado pero bueno vale ya miremos con el sí así cambiamos yo creo que esto es más interesante fíjate ¿no? después de hablar la semana pasada de movidas UX, UI ¿no? más producto y demás pues yo creo que lo que vamos a hablar hoy es el día a día ¿no? de mucha gente y además bueno, sobre todo a ver vamos a dejar pasar esta ambulancia muchas gracias no, no es una ambulancia ¿no? es un coche de policía yo qué sé vienen a arrestarnos bueno, tal y como está saliendo el gin tonic ay, perdón tal y como está saliendo el episodio parece que nos hallamos vivido un gin tonic más que el café fíjate hostia, qué desastre yo creo que está guay cuando nos ponemos en cuando nos ponemos en pantallas separadas porque creo que es más ¿no? como más moderado eres una mala influencia cuando estás así claro claro bueno, vamos a proseguir bueno, todo esto empezó eso, que aunque la semana pasada hablábamos como muy de producto y tal yo creo que está bien justamente ¿no? pues ir trayendo no, lo que yo siempre hago referencia ¿no? a las moviditas internas porque bueno, ¿no? es como ir una una de cal y una de arena pero sin duda muchas veces incluso la gestión del producto creo que también atiende a cómo reaccionamos a los inputs que tenemos especialmente de quejas comentarios y tal ¿no? sí a ver, y todo esto empezó el tema de trabajar con un colador que comentábamos sí, sí, claro que yo creo que a veces incluso siento que a lo mejor a veces nos repetimos ¿no? y de hecho antes te decía hemos hablado del burnout porque yo creo que esto ha salido en algún momento pero pero a ver el tema es que yo hace un par de días intentando buscar podcasts que además yo te decía hostia, recomiéndame un podcast que no sea de hablar de trabajo y tal y claro, me has pasado uno sobre entrepreneurship y tal que me encanta pero al final estoy siempre con la misma movida de nuevo si alguien me quiere recomendar algún podcast como inspirador y tal ¿no? sobre filosofía, sociología algo así me encantaría pero el tema es que estoy escuchando un nuevo podcast que además yo hacía tiempo que tenía pendiente volver a retomar el contacto con este hombre que de hecho tengo por aquí su libro ahí está exacto Paul Jarvis ¿no? que es una persona que ha desaparecido de los mundos de internet yo era súper fan soy súper fan de este tío pero ya no hay nada no hay newsletter no hay nada bueno, se ha centrado en su empresa se ha quitado las cuentas de redes sociales ha cerrado su blog que era maravilloso en parte lo admiro por ello pero claro me da mucha pena no poder leerle y escucharle ¿no? sí al menos haber dejado como una... bueno no sé muy bien qué ha pasado aquí que nos ha dado un pequeño infarto el perro pero sigamos no sé muy bien en qué punto estábamos estábamos hablando de Paul Jarvis hemos tenido que parar ya veremos si cortamos esto o no pero sí, sí hablábamos de Paul Jarvis y un poco del cambio que ha hecho este hombre bueno, eso que ha desaparecido de redes sociales y demás ha cerrado su blog ha dejado algunos archivos algunos artículos y tal en el archivo del blog de la empresa de Fatom Analytics que tienen y demás y tienen un podcast que es súper interesante App of Work que es muy eso rollo startup justamente de dos personas también que no tienen eso capital riesgo detrás ni nada que están buscando crecer de manera sostenible y entonces claro nos vemos como muy inspirados y reflejados con eso y había un episodio que estabas escuchando justamente tú sí, justo me puse a escuchar este episodio no sé por qué no recuerdo si es que hablaba sobre el burnout en concreto pero bueno entrevistaban a una doctora Cheryl Walling y me parecía interesante porque bueno la conversación de ellos dos con esta doctora y justamente bueno no lo he acabado voy por la mitad pero me chocó bastante claro no hay mucha literatura sobre esto y fácilmente incluso nosotros mismos podemos hablar del burnout como ese punto un poco a veces lamentablemente como de no retorno en el que de repente bueno te peta la bombilla bueno el cable mejor dicho pero claro al mismo tiempo a mí me parece también muy importante que se hable de esto desde el diagnóstico formal psicológico como bueno en fin médico por así decirlo porque ya hay un diagnóstico sobre esto entonces vamos sin entrar en este tema porque nosotros no somos especialistas ni queremos hablar hoy en particular del tema del burnout pero sé que nos llevó un poco a una conversación en el sentido de que bueno yo que además en cuanto leo algo sobre medicina psicología y tal de repente es como ostras pues a mí me pasa esto mierda me estaré me estaré quemando y no lo sabía haciendo bromas sobre esto pero bueno hablamos al respecto un poco porque a mí hubo bueno hay un momento en el que esta doctora habla de cuáles son justamente para prevenir cuáles son los síntomas que hay que observar pues claro una parte era pues el tema del cansancio sensación falta de sueño toda esta parte como un poco más de agotamiento mental y físico eso es una cosa luego había otro tema que era justamente la desmotivación como que el trabajo que a ti te gustaba antes y con lo que disfrutabas pues empiezas a dejar de disfrutar de hacer lo que te apetecía o te gustaba pero luego hubo una cosa que a mí ostras no lo había escuchado nunca que era como que se empieza a despertar una actitud como más cínica de las cosas como más no desapegada no es un tema de desapego como falta de empatía ¿no? pues en relación a la gente con la que trabajas o con los clientes ¿no? como que de repente como si te diera todo un poco igual sí, sí o como que o que hablas mal de los clientes así, ligera ¿no? este tipo de cosas que bueno, sí, claro seguro que quieres no sé qué ¿no? y sí, este tipo de ironía cínica que creo que es bastante peligrosa y tóxica sí, sí y en un equipo se puede extender muy fácilmente esto totalmente ¿no? que es lo de siempre ¿no? que evidentemente uno puede tener más experiencias con los clientes y hablar y reflexionar sobre ello por supuesto esa típica como crítica cínica de ah mira esto no no es sano esto que suceda no como en un equipo ¿no? o hablar así de los clientes o del equipo o sea no hay que mantener tener como ostras esa es que no quiero decir corrección ¿no? pero respeto yo creo que es un tema de respeto y de gestión emocional ante imprevistos y problemas ¿no? pero claro a mí se me hizo pensar porque al mismo tiempo que es un poco lo que te comentaba de decir hostia y esto porque claro llevándolo ahora a otro plano ¿no? que es de donde viene un poco la conversación y es cuando yo me refería que el trabajo que uno hace desarrollando un producto digital como nos pasa a nosotros ¿no? que en nuestro caso es una plataforma sin entrar en el cinismo eso sería como el extremo pero sí que al mismo tiempo claro yo me alerté porque pensé uy pues yo fíjate soy mucho más fría en realidad cuando recibo según qué inputs ahora en relación a hace cinco años sí pero claro tú que me conoces ¿no? en ese momento te rías y decías bueno María ¿no? una cosa es una cosa esto o sea es diferente ¿no? y es verdad tiendo un poco a esta parte hipocondríaca de decir ostras ¿no? la urticaria estoy escuchando estas descripciones y todo todo es check todo es check ¿no? sí, sí claro vale entonces yo porque eso yo hace es exagerada pero bueno creo que da pie a una reflexión interesante ¿no? y cómo de hecho en parte esa gestión poner límites y hablo de frial o sea no es frialdad es un tema de te diría neutralidad neutralidad de que no me generan emociones fuertes todo lo que recibo en mi día a día porque eso también te puede llevar al burnout bueno claro es que es justamente por lo que hemos empezado hoy también a hablar de esto yo creo ¿no? claro es que cuando todos son fuegos que apagar y pasa mucho cuando estás por eso lanzando algo ¿no? y estás emprendiendo cuando todos son fuegos que apagar y lo percibes todo como un pues eso temas que son totalmente en plan super importantes todos eso te lleva a ese cansancio y a esa desmotivación porque da igual lo que haga que sigue habiendo 100 fuegos que apagar ¿no? siempre tengo cosas que hacer en el to-do list siempre estoy llegando tarde a algo tengo que decir que no a alguna cosa y demás y eso sin tratar es eso yo creo que eso que acaba llevando a ese cinismo que al final acaba llevando al no puedo vamos mi nivel en pintura mi propio proyecto exacto y entonces claro es una cosa que no hay que confundir lo que percibías tú como una cosa diferente en ti que es esa como decirlo como una frialdad positiva ese estoicismo de lo que es la desmotivación la desmotivación no es me da o sea no me genero una gran respuesta emocional esto sino aunque me la genere no tengo ganas ni me siento con fuerzas como para gestionar eso tú te sientes con fuerzas para gestionar las cosas que tienes que gestionar sí sí totalmente pero bueno me hizo pensar en bueno en lo que yo no siempre soy consciente y es pues lo que haces alguna vez expresado como que que la piel bueno si uno trabaja se te puede hacer más fuerte con el tiempo es que especialmente personas que somos muy empáticas que somos sensibles pues es un reto muy fuerte ponerte llevando el timón de algo en el que no yo siempre y sobre todo yo no hablo aquí de mi movida de marca personal las mentorías consultoría dar clases esto bueno lo gestiono de otra manera y no no he tenido que hacer como ese gran esfuerzo que sí que ha implicado otro yo soy la misma persona en ambos lados lo que pasa que un ecosistema tiene unas necesidades y tiene unas dinámicas y el otro pues tiene otras y en el caso de Otter que además somos una herramienta yo siempre he sentido que y que es normal la gente exige mucho los usuarios exigen mucho y claro a quien le importa lo que me pasa a mí realmente o a mí como fundadora de esto o a ti como o a los dos como cofundadores a quien le importa nuestra historia personal aquí esto lo que tiene que hacer es una función y hace esto claro a mí me ha costado mucho eso como que no se valore todo el esfuerzo que yo he puesto ahí todo el dinero invertido todas las horas todas las renuncias que he hecho ¿no? ¿a quién le importa eso? pues al usuario que hace el pedido le da se la repampinfla directamente ¿no? claro pero yo no tengo que esperar eso de la gente entonces bueno afortunadamente han pasado muchos años y esto es un tema pero vengo a contar esto porque porque aparte Otter no va de mí o sea yo ya he soltado eso y pero claro luego pasa que te encuentras bueno que también me ha ayudado mucho que Raquel se ponga por medio aquí con la gestión de emails de atención al cliente y tal porque yo aquí he podido hacer físicamente o mentalmente un paso atrás ¿no? he tomado distancia mental gracias porque para mí esto ha sido mano de santo también ¿no? pero al mismo tiempo bueno pues parece que hay una movida pues evidentemente yo estoy gestionando eso con ella ¿no? o le doy feedback o vemos cómo resolverlo yo sigo viendo lo que dice la gente o sea estoy intutamente no veo todo lo que pasa ahí ¿no? y y claro cuando a ti te importa la empresa que estás desarrollando te importa también el resultado de las cosas genuinamente te preocupan además las personas que interactúan con eso también esperas algo de los demás yo creo que mi error algunas veces ha sido esperar que esos carpinteros o carpinteras o esos clientes que hacen pedidos o usuarios que ¿no? están alrededor de Ote hagan las cosas como las haría yo ¿sabes? es que eso es un grave error pensar que la gente tiene los mismos parámetros de corrección de manera de educación que tienes tú y ahí es cuando cuando yo tomo distancia ¿no? porque no pues cosas que pasan ¿no? o de repente ahora hay que pagar una factura entonces cuestionamos cuál es la monetización y cómo lo hacemos pues no es el momento ¿no? claro estas cosas o sea estas son cosas que nos pasan en el día a día ¿no? entonces yo antes me habría molestado por esto de decir ah pero tal o habría dado espacio a esto a decir ay espérate que te lo voy a explicar mira nosotros ¿no? tenemos esta escala de porcentajes ya está comentado ya está hablado y si no te gusta pues es que no pasa nada te puedes dar de baja es que no ya está ¿no? pero antes la gestión emocional de eso me habría como costado habría generado una reacción emocional en mí esto ahora no genera ninguna reacción emocional en mí o cuando alguien se caga en todo a veces con razón bueno ok son cosas que pasan y hay que gestionarlas yo pienso en cómo ejecutar una solución una respuesta correcta para esa persona que hay que aprender de eso ¿no? pero no me empiezo como a fustigar o a cuestionar pero cómo alguien puede decir esto a mí eso antes me pasaba ¿no? porque dices pero cómo puede ser y de nuevo y con todo el esfuerzo de lo que hago esto pasa ¿no? claro entonces empiezas a entrar en un bucle pero esto creo que mira estoy compartiendo algo ¿no? desde un poco una parte más vulnerable o de marroncillos que yo misma he tenido que abordar porque también esto lo veo trabajando con clientes con modelos de negocio muy diferentes incluso ofreciendo servicio te puede pasar eso sí, sí, claro entonces hay un punto como de neutralidad que hay que encontrar como el centro es como una concentración tienes razón que no lo había pensado así que hay una parte como estoica en eso es decir las personas son como son te encuentras de todo cada día te encuentras gente miserable te encuentras gente mal educada te encuentras gente que roba te encuentras gente que que miente gente que copia gente que te critica ok ¿no? cómo mantener tu neutralidad ante esto y hacer lo correcto en cada momento esa es la clave y claro es verdad que yo lo estaba viendo como una parte como más de frialdad y tal pero no, no mira es verdad que yo creo que tiene que ver con una mentalidad estoica o sea que gracias porque me siento mejor así es que bueno te compartí hace tiempo un tuit que había leído sobre el tema del burnout que me parecía súper como bueno me gustó mucho porque yo no había visto o no había entendido el burnout así y era en plan de con la persona decía que siempre pensé que el burnout pasaba cuando trabajabas demasiado pero ahora me doy cuenta que es hacer una inversión emocional y no recibir el retorno de esa inversión pues eso es justo lo que me pasaba a mí por lo que sufría tanto antes porque no veía el retorno es ahí ¿no? es el pero claro ahí hay varias cosas ¿no? está la parte de claro tener que procurar tener un retorno en las cosas en las que ponemos pero no invertir también en muchas cosas en las que invertimos emocionalmente total y es ese tema de las de a quién le damos espacio qué respuesta damos y ese es un poco el concepto estoico que comentas ahora y demás que yo creo que es justamente eso ¿no? que es el el decir yo no estoy en no tengo el control sobre cómo la gente se comporta a mi alrededor lo que dice lo que piensa lo que opina sobre lo que lo que tengo en el control es sobre lo que hago sobre lo que yo pienso y sobre lo que yo siento ¿no? exacto y yo puedo pues eso siendo conscientes que no todo es igual de importante cuáles son mis prioridades porque puedo tener un inbox con 100 emails de 100 personas diferentes con 100 quejas diferentes es altamente improbable si no imposible que todo sea realmente igual de importante desde tu punto de vista y si te da la sensación de que todo es igual de importante es porque realmente no estás haciendo esa priorización que deberías hacer y estás a merced de lo que los demás quieren de ti que todo el mundo todas esas 100 personas lo que quieren es que es ser las primeras en recibir esa respuesta y en que se les haga caso y demás y en muchos casos va a ser un pues lo siento ahora mismo no ¿no? ahora mismo no voy a cambiar mi plan de negocio no forma parte de mi plan de los próximos dos años y si no podemos colaborar porque este tema es un tema importante para ti y a mí me va a poner en riesgo centrarme en eso cuando tengo que centrarme en cosas más importantes pues mejor que no colaboremos ahora mismo ¿no? sí, sí claro por eso decía que pienso que hay una relación en el cómo gestionamos las demandas como los inputs directos hacia nosotros mejor dicho hacia nuestro negocio y no tomarlos como justamente propios sí no es sobre nosotros esto yo lo digo muy a menudo no pues tu negocio no va de ti y esto lo tuve que aprender a base de collejas yo creo que lo digo tanto esto porque porque incluso con un producto digital o sea una idea de negocio que puede dar forma a una startup como fue nuestro caso y que no es un servicio que es un producto de nuevo también puede pasar esto porque si además si eres una línea startup ¿no? como también nos pasaba y bueno seguimos funcionando así y al principio no tienes un producto sino que eres tú el producto tú eres el prototipo yo era el prototipo de Oter yo era la persona que iba a los talleres a tal entonces claro me metí tanto en la película que a mí me costó mucho luego entender que tenía que salir de ahí que tenía que soltar eso si queríamos realmente hacer un negocio escalable ¿no? entonces ese vínculo emocional hay que utilizarlo como hemos hablado en otros episodios yo creo o como me sigan pues en Instagram seguramente pues me habrá escuchado también hablar sobre esto el vínculo emocional está para crear pues como dirían de Stalman este tótem para crear este imaginario compartido con nuestros clientes o usuarios o gente que está alrededor de la marca que no son clientes pero comparten esa visión el vínculo emocional para mí si eres fundador o fundadora está para eso para alimentar esa llama para guiar el barco no para tomarte esto como incluso un reto personal no porque y es difícil cuando realmente te importa esto o sea a mí yo siempre he asociado mucho mi éxito al éxito de Oter si Oter fracasa yo también fracaso y esto creo que nos pasa a muchas personas que nos obsesionamos con nuestro negocio y quieres que eso funcione entonces bueno esa gestión como no personal sino más desde el estoicismo es que creo que es muy importante para evitar que nos quememos porque la carga de trabajo y tal bueno todo eso está ahí pero creo que es en la saturación emocional cuando realmente uno puede empezar a desbordar su propio vaso y yo creo que ha habido muchas veces y esto lo he comentado aquí hostia anda que no me he pegado yo berrinches los primeros años de Oter muy frustrada pero fíjate es lo que tú comentabas antes bueno que hablaba bueno no no exacto que comentabas en el tweet no era con el podcast ahora me estaba confundiendo sino en la cita esta del tweet de que de que te empiezas a quemar cuando lo que tú esperas que pase como cuando no ves ese retorno el problema es donde ponemos una expectativa exacto de donde pensamos que viene ese retorno porque yo esperaba como un reconocimiento de esas personas que estaban al lado de Oter esto es muy jodido yo me doy cuenta ahora que porque me frustraba tanto con Oter porque era más impaciente hace unos años porque esperaba que viniera un cliente de Oter y me dijera boah María como te lo has currado ey que esto afortunadamente ha pasado gracias no es que lo habéis hecho me sentó muy bien pero tenía mi foco mi foco estaba mal puesto sí y más entendiendo cómo es un negocio cómo es Oter yo he tenido más collejas que palmaditas en Oter he tenido muy pocas palmaditas a nivel personal en Oter no porque porque ostras hay más gente que te dice vaya flipados estos dos y cuánta gente nos ha dicho que no funcionaba cuánta gente no o sea ha habido más de esto que de lo otro qué es lo que nos hace seguir pues saber que tiene sentido que tiene un impacto positivo cuando las cosas funcionan y porque creemos en la visión que tiene esto pero claro aquí hay como también una resistencia muy heavy en el ecosistema cuando tú haces algo que plantea un ligero cambio también en el cómo hacer las cosas entonces Oter es complejo en ese sentido ¿por qué seguimos aquí? pues porque la gente lo utiliza lo utiliza cada vez más y después de ponerlo a prueba muchas veces varias personas que han analizado esto y que les importábamos nada o sea a nivel objetivo ha dicho hey gente seguid por aquí y no solamente esto sino que nos han dado dinero para seguir con ello ¿no? entonces para mí ha sido ok yo creo que la financiación de Enisa aparte de los inversores nuevos socios que tenemos pero cuando Enisa nos dijo que sí yo pensé sentí que era la primera vez que alguien yo sentí como la primera vez que sentí como un pequeño reconocimiento de decir no estáis locos tiene sentido lo estáis haciendo bien lo habéis hecho bien y lo podéis hacer todavía mejor y os apoyamos en eso sobre todo no lo digo por el tema de la financiación en sí sino porque alguien que no sabe quién eres ni le importas tú personalmente analiza eso objetivamente y dice tiene sentido con todas las pruebas y filtros que pasas cuando te presentas algo así pues pensé ah vale ¿no? y y yo tengo ahora más mi foco puesto no en que la no en que las personas que utilizan o sea que también o sea Otter tiene el reconocimiento no yo ¿no? y el mejor reconocimiento que puedes tener es que la gente lo utilice ese es el reconocimiento de Otter y por eso cuando a veces ahora hay pequeñitas piedrecitas o no sé quién dice esto es que esto no sé qué esto no sé cuántos y a veces cosas que dices ¿qué me estás contando? la verdad ¿no? porque yo pienso ¿qué? ¿cómo? ¿qué es esto? ¿sabes? o sea bueno no me importa porque el barco o sea porque hay que ver esa visión global es un pequeñito detalle es un pequeñito detalle y no pasa nada es normal que pase además porque hay personas de nuevo miserables maleducadas que hacen mal las cosas y están ahí y no pasa nada también Otter es para ellos y para ellas ¿sabes? porque al final es una herramienta o sea que a mí lo que me mueve es que que sigan habiendo más de las otras también ¿sabes? no sé entonces a mí eso me ayuda como a poner distancia y creo que esto se puede aplicar como a cualquier negocio claro cuando tienes más escala es que en Otter hay mucha gente que utiliza esto ¿no? yo con mi marca personal interactúo con menos personas directamente por así decirlo porque yo no puedo atender 60 personas al día como por ejemplo puedes pasar con Otter ¿sabes? entonces claro la escala es mayor hay más probabilidad de que pasen cosas en Otter ¿no? no sé no creo que sea ni siquiera necesariamente en plan de si la gente miente o o es mala o pues eso o es crítica bueno estoy exagerando yendo un poco a las palabras de Marco Aurelio que también que quede claro que me refiero que en muchos casos justamente el las cosas que nos agobian más justamente en cuanto a temas que no están en otras personas y demás es cuando son temas totalmente válidos creo que el reto o al menos para mí siempre ha sido no tanto la figura del hater que no pues eso que lo único que hace es echar mierda sobre sobre un proyecto y ir a la contra y demás sino la persona que está remando a favor y está intentando que vayas en una dirección un poco diferente que tiene que está aportando valor que está recibiendo valor y que llega un momento en el que pasa eso ¿no? y que eso aplicado a una escala como estás comentando es lo que lleva hay más temas sobre la mesa que los que puedo gestionar estoy haciendo toda esta inversión yo eso emocional y en muchos ámbitos diferentes y cada vez más como bloqueado cada vez sale menos cada vez menos el retorno de todo esto y es ese tema que igual que tú comentabas esto que tienes como muy muy presente para mí es esa frase que me me encanta y la repito un montón de veces que es el tema de si te tomas toda la vida o muerte morirás muchas veces bueno es que esto es clara que claro pues es justamente eso ¿no? naturalmente que es un buen recordatorio cuando estás lidiando con la crítica o con gente que es deshonesta pero en sí con todo incluso con las expectativas que uno mismo tiene ¿no? con su propio proyecto no todo pese igual claro aquí también es un poco donde iba con el tema justamente de que yendo al inicio de la conversación que creo que gestionar bien estos inputs te pueden hacer desarrollar un mejor producto porque claro si cuando en la crítica hay mucha información eso es feedback a veces bien dado a veces mal ¿no? normalmente mal porque la gente y menos en una aplicación ¿no? cuando tú pides en globo ¿no? gritas la gente echa mierda muchas veces ¿vale? ok pero igualmente como tú dices que es totalmente válido y hay que saber hacer la lectura de eso lo que pasa es que de nuevo si tenemos un vínculo emocional no gestionado y estamos expuestos nosotros personalmente como fundadores ¿no? como en la primera línea de fuego por así decirlo pues te vas a comer muchos tomates si das un paso atrás y ves el tomate venir y dices ah esto lo coloco en esta cajita ok vale veo el tomate este está más maduro este lo voy a dejar aquí un momento para darle otra vuelta y volverlo a coger no sé cómo ¿no? si haces esa gestión de eso puedes hacer un mejor desarrollo de producto porque estás priorizando porque si te dejas si de repente te lanzan una crítica sobre no sé algo que a ti por ejemplo por ser perfeccionista porque te preocupa X cosa personalmente tú dirías no es como si yo por ejemplo imagínate que no funciona la funcionalidad de llamadas en Oter pare máquinas venga todos ahí o no o sea es que hay que tener la mente ahí sí ¿no? como neutra calmada centrada para entender las prioridades de la empresa no las tuyas personales claro y eso es que eso es clave por eso justamente a final claro yo en mi caso estoy también en el desarrollo del producto de Oter entonces es que me dedico a analizar las problemáticas yo creo que justamente todo este tiempo estos últimos años especialmente analizando teóricamente o sea de manera como muy o sea cuando digo teórica no es que me ponga que hacer ensayos de los problemas de Oter pero analizo mucho fríamente qué es lo que pasa y potenciales soluciones que luego discuto contigo y que afortunadamente diseñamos la solución con Laura para mejorar esa experiencia de usuario y el diseño de la interfaz pero yo ver esas problemáticas de cara a mi me ha ayudado a calmar esas cosas porque no tener miedo a decir vale hay este problema claro que lo hay ya lo sé que hay este problema lo estoy analizando y en los próximos seis meses esto no va a pasar ya está no pasa nada no ahora no es el momento de hacer esto hay otras cosas entonces es como aceptar que a veces se caen los tomates y ya está o sea claro bueno no sé pues si tuviéramos un equipo de tres personas más a lo mejor se caerían unos pocos menos tomates pero es que esto es lo que seguirían habiendo un montón y detectarían más también sí sería habrían más exacto es un tema también de escala pero claro esa gestión es tan complicada Jolines puede que haya gente que diga pero que me están contando pero no sé también yo creo que la gente que nos escucha creo que todos compartimos una cierta sensibilidad y en común está que nos importan las personas que queremos hacer bien las cosas que bueno y que las queremos hacer mejor justamente si estás buscando building better será porque te interesa un poquillo mejorar las cosas ahí pues solemos sufrir un poquito más las personas que somos así o implica un poquito más de gestión porque nos preocupa porque nos importa entonces bueno depende de si eres más sensible menos sensible más obsesivo menos obsesivo más perfeccionista menos pero estas son teclas que sin duda son un reto yo creo para todos los que seguramente pues compartimos o estamos alrededor de este podcast ya sea nosotros dos hablando pero la gente también que nos escucháis yo creo que es importante hablar de eso como de tomar ese lugar y tomar esa distancia justamente para y que es práctica porque a veces es como mira una clienta que le tengo mucho cariño que además ella escucha un montón en el podcast y tal o sea clienta de mis mentorías justamente a veces me dice jope que bien que hayáis hablado de esto y tal o el tema de la paciencia y dices es que es un reto porque es que esto no pasa de la noche a la mañana es que puede que esto lo vea con el tiempo o que pasado un tiempo pues se da cuenta de cosas pero hablamos de un año dos años no sé entonces claro yo creo que las personas que tenemos conversaciones de este tipo como lo que compartimos aquí hoy no son las dos tips para mantener la mente fría cuando te cuando tienes un comentario hater no 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 hay tips para esto bueno no hay tips hay como una mentalidad quizás como la que estamos compartiendo hoy que puede ayudar a acercarse por ahí no es como ir preparando un poco nuestra actitud nuestro nuestro acercamiento a las cosas para gestionarlo de una manera u otra no pero no pasa de la noche a la mañana no no sé yo es un proceso totalmente y yo me doy cuenta de esto ahora pero es que han pasado siete años desde que bueno siete años desde que lanzamos otter pero yo otter lo tengo en mi cabeza pues ya era casi una década es muy heavy esto es algo con lo que es una idea con la que me relaciono hace ya casi una década es como parte claro es como parte de mí ¿no? pero bueno pues poco a poco lo he ido llevando a su sitio yo me he colocado en el mío y nos relacionamos muchísimo mejor pero lo que quiero decir es que pienso que hay mucha gente que nos escucha que las ideas que los negocios que tienen han salido de dentro de ellos o de ellas y eso es un reto que hay que aplaudir y que hay que poner en valor también eso porque porque no solamente lo hacemos por dinero y ahí hay una gestión emocional extra ¿no? que a veces escucho como muchas ¿no? movidas emprendedoras de negocios tal que es como todo operativo a machete ¿no? como y también hay una parte así sin duda pero jolines demos lugar también a las personas que que nos emocionamos y sufrimos también con eso porque tenemos un vínculo emocional muy heavy con el negocio y con lo que queremos conseguir porque también es un propósito personal y no quiero que suene cursisto ahora pero pero también lo es ¿no? entonces claro pues es fastidiadillo a veces ¿no? pero es posible gestionarlo con calma sí pero es práctica tú eso lo has visto para ti yo creo que ha sido como bastante más fácil a veces gestionar otras cosas que lo hemos comentado quizás porque esa idea como que no salió como de tus entrañas por así decirlo y siempre quizás lo has visto con una distancia ¿no? no estoy seguro que sea tanto por eso sino por la propia necesidad de que si de que como no le no le he podido dedicar una jornada de trabajo completa si mis expectativas fueran arreglar todo en todo momento tenías que priorizar me habría petado un cable en el tercer día de estar trabajando en el hotel ya ves en cambio pues el pensar no es que las cosas van para largo estamos aquí eso haciendo una una maratón un Ironman o lo que sea ya ves pues claro era como una necesidad absoluta casi como de justamente de protección y de como de autopreservación de mi de mi salud mental el saber que pues eso no es que hoy puedo hacer dos cosas que estaría bien y que es súper importante para otras personas que hiciera cinco ya claro pero solamente puedo hacer dos entonces ¿cuáles son las dos más importantes estas? vale pues voy a empezar con la más importante y así es que claro es que si no entonces sí que naturalmente había una parte que pues no voy a tener una relación tan emocional con esto o igual que tú porque no ha salido de mí también está la parte emocional de un proyecto también que justamente que porque ha salido de ti el querer ayudar por otra emociones también o sea también existe eso pero vamos es pero bueno yo en esto que tú planteas ahora claro me reconozco mucho en el cómo gestiono ahora las cosas en otter y yo creo que también es por haber aprendido a mirar a muy largo plazo como que hay cosas que yo no espero que pasen este año ni el año que viene ni siquiera entonces claro eso es como eso es la paciencia la paciencia en lo macro que comentábamos total exacto paciencia en lo macro porque porque a mí a veces cuando me llegan según qué inputs o mensajes de cosas que van pasando y tal cuando lo veo lo veo en relación al conjunto porque pienso vale ok pasa esto es como que tú estás llevando el timón estás mirando al horizonte y te viene alguien y te dice oye que se ha caído no sé qué y dices hostia pues vaya faena vale ok se ha caído gracias seguimos remando es que es que hay que llegar ahí entonces tengo como mucho más esa actitud y de nuevo para también la gente que nos escucha y demás yo creo que esto lo podemos aplicar en en todo porque creo que a veces en el caso de Outer somos un producto estamos en movida startup producto plan de negocio no sé qué a la financiación vale ahora estamos siguiendo unos pasitos cuando eso no está ¿cómo sabes el horizonte al que vas? por eso yo creo que es muy importante mantener esa visión hagas lo que hagas seas una startup quieras lanzar un estás testeando tu prototipo tu MVP lo que sea o porque ofreces servicios y seas consultor o consultora no lo sé y quien esté que nos escuche en cualquier negocio en cualquier modelo deberíamos tener igualmente ese horizonte claro porque si no tenemos la vista macro ¿cómo podemos entender qué estamos haciendo? entonces como no tenemos la vista macro cualquier micro cosa es el todo y lo micro se convierte en lo macro y eso es la gran eso es la gran zancadilla que nos podemos hacer y ya está y el macro pues oye si te quieres hacer un business model que ambas rápido para intentar tener ahí o ponerte a pensar para qué haces las cosas bueno es una manera de cómo empezar a pensar en para qué narices hago yo esto en este fregado que me he metido ¿por qué estoy aquí? es que yo te he hecho un gran fregado de la vida si a mí este negocio o sea me ha cambiado la vida o sea me cambió la vida el momento en que dije venga me voy a lanzar a la piscina yo no sabía el impacto que os iba a tener no me lo podría imaginar entonces claro hay que entender muy bien luego para sostener el camino hacia dónde vamos para sostener el camino para gestionar lo micro y para no olvidarnos de hacia dónde vamos yo creo que esto sería un poco ¿no? quizás el resumen que de nuevo conectándolo con el tema de quemarse ¿no? del tema del burnout aprender a sostener eso creo que baja muchos niveles de estrés que no quiere decir que no sea difícil y que no te cagues en todo en muchísimos momentos pero creo que baja el estrés del día a día ¿no? sí, sí claro, claro y creo que ayuda también de nuevo no solamente al tema que comentábamos del cinismo que puede aparecer ¿no? que es como un síntoma del burnout también con el tema de la motivación claro es que porque la motivación creo que está conectado a lo macro en realidad si no perdemos de vista lo macro esa es la esencia realmente de en primer lugar porque empezamos a navegar el barco hacia ahí si nos olvidamos de eso es muy fácil que nos desmotivemos porque el día a día puede ser a veces incluso aburrido pesado que si hay mails por aquí mails por allá movidas no, el día a día puede ser pesado hay días muy feos luego otros maravillosos pero claro hay tendencia a quedarse con lo negativo claro si no nos acordamos de ese horizonte que estamos dibujando pues claro acabamos como un pato mareado con lo cual pues de nuevo macro para gestionar lo micro y como un poco quizás remedio o recurso para pues eso como no subir nuestros niveles de estrés y evitar seguramente que nos quememos y y fantástico que no hemos tenido firmo sí, sí sí, total es muy complejo el camino o sea hay tantos retos bueno yo ahí estamos nosotros mismos o sea es que también cuando hacemos estas conversaciones son pequeñas paradas en el camino que hacemos pero es que nuestro día a día sigue siendo y es todo esto y cuanto más crezcamos pues más nos encontraremos más marrones es que es así pero yo ahora como que me lo paso mejor siempre lo pienso yo me lo paso mejor con el día a día pantanoso es como ok y supongo que es por el tema de que sé hacia dónde vamos es que es lo que me importa es un llevar al barco hacia ahí es llevar al barco hacia ahí entonces te concentras en el esfuerzo hacia dónde quieres remar se relativizan muchas cosas eso no quiere decir que seas un cínico o sea no tiene nada que ver con esto que de nuevo que bien haberlo comentado porque entiendo mejor de dónde viene esa parte así que nada bueno pues muy bien un brindis de café venga brindis de café se me ha acabado me queda un poquito la gotilla pues gracias por escucharnos ya tengas un café un gin tonic un té un kombucha lo que sea que estés bebiendo o no pues puede que retomemos en el episodio que viene mira hoy era más terapia de empresa el episodio que viene que sea producto hard content pues ya pensaremos pero seguramente retomaremos lo que no comentamos o sea el hilo que queríamos pillar hoy que no nos acordábamos pero pienso que ha salido un episodio interesante espero que os sirva que compartamos estas cosillas que a todas nos pasan pero que bueno que yo creo que hemos aprendido a llevarlas bastante bien y esperamos que os sirva pues al menos estas reflexiones que os hemos comentado gracias por escucharnos de nuevo cualquier idea que quieras que comentemos comentanoslo por redes tanto a Miguel como a mí y estaremos encantados de escuchar lo que te interesa que comentemos aquí en Building Better y la semana que viene pues más y mejor gracias adiós gracias chao